¡Maldito! 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 Me hago un besito El tiro es lo que te voy a regalar Dios mío ¿Por qué estás vivo? ¡Llámenlo a una ambulancia! Me bajó de salvavidas, ¿eh? Lo vas a salvar ¡Ey! Por cierto y por varios ¡Gracias, mi Dios! ¡Mama! No, 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 no. ¿Qué pasa con esa gente que quiere volver famosa toda hora? ¿Cómo es posible que se le haya escapado ese carajo del hospital? Yo sé que tú no quieres problemas Ya que regreso yo le quiero recordar una cosa Yo soy un hombre de negocios Yo voy el de gente nueva en el barrio, volviéndose locos, que no se equivoquen, caliche. Adiós, juez, que disfruta el barrio. Estos son negocios, solamente negocios.